¿Qué es Expediciones Submarinas? Expediciones Submarinas fue un proyecto totalmente pionero porque esto se hizo en el año 90, estamos hablando de más de 30 años atrás, cuando el único explorador submarino que conocíamos acá era Jacques Cousteau y unos pocos de la BBC que filmaban bajo el agua con unas cámaras muy costosas de cine. Pero a raíz de que en esa época inventaron las primeras cámaras de video portátiles que se podían sumergir también, pues se me ocurrió la idea de aprender a bucear, porque entonces yo no era buzo cuando hice Expediciones Submarinas y me contacté con un buzo muy profesional y un biólogo además muy destacado, Germán Bula Meyer y él me incentivó a la idea de explorar Colombia Submarina. Yo ya había hecho cosas para audiovisuales como Yuruparí, yo era uno de los realizadores de Yuruparí y presenté el proyecto y les llamó tanto la atención que pudiéramos filmar bajo el agua y el proyecto pues era muy bien concebido con esta asesoría científica que lo aprobaron inmediatamente. Y ahí iniciamos tres años de exploración submarina ininterrumpido, en que hicimos 14 especiales de televisión que en esa época en que en Colombia no se conocían adgeo ni tampoco discovery, era una novedad total descubrir el país de esa manera y ese tipo de documentales, entonces hubo mucho éxito. Podríamos decir que con Expediciones Submarinas recorrimos más del 90% de los territorios submarinos de Colombia, eso fue una expedición de tres años, nos dábamos el lujo de estar hasta tres meses en un sitio, como los grandes documentales, o sea, no eran cuestiones de reportaje. Hicimos mucha cosa de microfotografía, de las pequeñas especies, bueno. Entonces, con esa asesoría de Germán, exploramos el Caribe, empezamos en Islas de Rosario, Tairona, luego hicimos San Andrés y Providencia, los Cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana, que eran territorios totalmente desconocidos, nadie había explorado eso. Y también exploramos el Pacífico colombiano, la isla Gorgona, Ensenada de Utría, Cabo Marzo y la isla Malpelo. Para la gente de esa época, estamos hablando de los años 90, que la vieron, es una producción que no se olvida. Entonces, cuando me conocen o escuchan mi nombre, la gente se sorprende, ah, tú fuiste el que hiciste lo de Expediciones Submarinas. Eso fue una novedad total en la televisión colombiana, ¿no? Para mí fue como el culmen de, a pesar de que al principio de mi carrera, fue de lo más importante que hice, me llamaban el custo colombiano, porque ver a alguien que explorara el país como lo estábamos haciendo era poco común. Además, hicimos programas de mucha calidad, en todo sentido, que todavía, digamos, tienen vigencia, ¿no? Y esos programas duraron pasando por la televisión muchos años. Yo decía que era el enlatado que más se repetía en televisión. Duró más de 10 años repitiéndose. Entonces, lo vio mucha gente. Realmente fue un programa que, ante todo, marcó la diferencia en cuanto a lo que era un buen documental colombiano, y sobre todo, esa exploración de nuestros océanos que eran desconocidos. Bueno, expediciones submarinas, pues tenemos las anécdotas de viaje, que son muchas. Los encuentros con las ballenas. Son largas de contar, pero son experiencias inolvidables para todos los que estuvimos ahí. Pero tal vez una anécdota muy bonita de expediciones submarinas fue que yo no era consciente de cómo ese programa disparó, por un lado, la afición del buceo en Colombia. En esa época no había clubes de buceo, y a raíz de expediciones submarinas se disparó la afición del buceo en Colombia. Pero algo aún más interesante, se inspiró a muchos muchachos para estudiar biología marina. Y yo he tenido ya más de 10 encuentros con personas hoy en día importantes, que son destacados biólogos marinos, que trabajan en ONGs o en institutos científicos, que cuando me conocen dicen, por ti, yo soy biólogo marino. O sea que si he encontrado 10 personas personalmente, pude haber inspirado a 50 biólogos marinos a través de ese proyecto, que fue muy bueno para la ciencia colombiana. Gracias. 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 Gracias.